¡Hey! Bienvenidos a PANZEROS, en un nuevo episodio de PANZER COPA MUNDIAL DE CLUBES En el último episodio nos quedamos donde el Barcelona venció 3 a 1 a un equipo, no sé cuál era Pero los vencimos y ya estamos en los octavos de final Ahora, por lo que veo en la tabla, el ganador del Real Madrid contra Fiorentina se enfrentaría contra el ganador del Barcelona contra el club Bruguet O sea que puede que haya clásico Así que... Ah, ya no vi el del Atlas, permítanme El del Atlas sería Juventus o el Anderlecht O sea, si salimos del Bayern, nos enfrentamos contra la Juventus Entonces, da lo mismo Ah, y si quieren ver la tabla, obviamente pueden regresar al video y poner pausa para verla a los demás equipos No olviden hacer sus apuestas acá abajo en la descripción Y jueguen con la de visitante Estamos en casa Tenemos a Gochoa, tenemos a Keno A ver qué tal nos va, se va a poner bueno Se va a poner bueno, pero con todo, actitud Bueno, ya estamos listos Ahí tenemos Frank Ribery Mira, hasta ahorita me di cuenta que tienen hasta la cicatriz que tienen en la cara La tienen ahí bien marcada aquí en el FIFA Nunca me he dado cuenta de eso Pero bueno, esto va a ser probablemente el partido más difícil que he tenido, aunque sea con el Atlas Y eso que he tenido partido difícil con el Atlas ¡Ah, le hice todo en el árbitro! ¡Hiche árbitro! Bueno, ya me está haciendo falta Sí, sí, gracias, gracias Vamos porque somos mexicanos Pero estamos en casa, panceros Hay que tener paciencia Si sí se puede Keno, Keno la tiene ¿Sabes qué? Hay que jugarle al centro y a ver qué sale ¡Ocho! Lo vi, lo vi Lo vi, vi a Frank Ribery que se iba solito Y me preocupé, pero no No pasa nada Oh, Mario Gotze Híralo con su hinche peinado de ¿Cómo se dice? De... ¿Cómo se dice? ¿Cómo es de...? ¡Ah, que se me olvida la palabra! De mi rey ¡Ah, Milar! ¿Por qué haces una salvada más de lo que tiene que ser, güey? ¡Agárrala! ¡Bien, gracias! Es mío, es mío, es mío, es mío ¡Órale! Llam, Philip Llam Nada ¡Ay, güey! ¡Chale, mandos que ese güey sí me da miedo! En el centro Controlandola Nada ¡Uh, uh! ¡Uy! ¡A dónde vas! ¡Qué no! ¡Uh, que pase! ¡Qué no! ¡Cabecea! La agarró el Stark Es el Tony Stark Se retiró de ser Iron Man Seguramente pierde él en la película de Civil War Y por eso ya se vino a ser portero Pero bueno ¡No! ¡Pero pásala bien, güey! ¡Hijo de su madre! Nada Y... Me equivoqué, Maxeros Ahí sí fue mi error A ver si... No creo que me saquen ¡Sí! Sí me sacaron Este... Fue mi error Traté de robarla Aprimí el círculo En el mal momento Y nos quedamos Con 10 hombres Contra el Bayern Munich ¡Ah! Está bien Está bien, güey Está bien Por falta de un hombre Pero bueno Ahí está Creo que queda bien la cosa Este... Mientras no nos anoten aquí Creo que... Espero que funcione Y si no estamos en... 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 En emergencia Entonces no... ¡No! ¿Por qué estás para atrás, güey? ¡Nada! ¡No! ¡No, mam! ¡Me barrí! ¡Me barrí! ¡Me barrí! Y aún así no llegué ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Bueno, este... Ya como de la línea Entonces esperemos que haga efecto Esperemos que Ochoa y que no puedan funcionar arriba por sí solos Sin caballero Tuve que sacar caballero Caballero, ¿por qué? Porque es el más lento y... Y si algo se ocupa contra estos cuates es velocidad Como aquí que nos lo está mostrando Porque... ¡Hijo de su madre! Casi le sale Espérate, güey Estos alemanes, güey Son bien rápidos El dilema es ¿Dejo a Keno o dejo a Ochoa? ¡No! ¡Y esto fue el lugar! ¡Era buena, era buena! ¡Eso es lo malo de solo tener un delantero! Que ese tipo de jugadas ya no te van a salir Pero aquí... Aquí la robamos ¡Que no! ¡Que no! ¡Ay, ay, ay! ¡Hasta a mí me dolió esta portero! ¡Y a mí por qué no está Newer! Seguramente le ganó el lugar ¡Hijos! ¡Era juhermosa! ¡El pase hermoso de Ochoa! ¡Salió de él, árbitro! ¡Salió de él! ¿Quién va a meter? ¡Sale Müller! ¡Entra! ¡Ay, güey! ¡Ahí viene el clavadista profesional medallista de oro, güey! ¡Lo que no...! ¡Eeeh! ¡Eso sí era penado! ¡Corre! ¡Regrésate! ¡Millar! ¡Millar! Aquí lo tiene Pérez Lo tiene Pérez Lo tiene Pérez No, 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 no Son muy rápidos, güey Son muy rápidos Nada Nada No en mi casa, güey ¡Narmoja! ¿Qué estás haciendo, güey? Sáquela de aquí ¿Qué no? Bien, bien, bien Contraataque Ni modo, ni modo Así son las cosas Así son las cosas ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué no? Mostrando la habilidad Mostrando la habilidad ¡Uh! ¡Uh! Pásala de nuevo, ¿qué no? De nuevo, ¿qué no? De nuevo, ¿qué no? Y luego ¡Ah! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Abran! Una mugrosa pared alemana Es lo que ve y no El muro de Berlín Está ahí, güey ¡Ah! Pero aquí viene ¡Qué no! ¡Qué no! ¡Qué no! ¡Qué no! ¡Pochoa! Pásala ¡Qué no! ¡Qué no! ¡Tira, González! ¡Pochito! ¡Alguien! ¡Qué no! ¡Qué no! ¡No! 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 ¡Oh, por Dios! ¡Jeje! ¡No! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Ay, qué no! ¡Ni modo! ¡Puro, puro ofensivo ahorita! Y no sé si vaya a servir esa te... ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Pocho! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, viene el contraataque! ¿Qué no? ¡Pásala, pásala, pásala! ¡Tira! ¿Qué no? ¡Tira! ¡No! ¡Oh, por Dios! Es dos contra uno, güey. ¡Bien, bien! ¡Buena defensa, buena defensa! No se acaba hasta que se acaba. No se acaba hasta que se acaba esto. ¡Por Dios santo! ¡Corre, güey, corre, corre, corre! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Aquí se arma, aquí se arma! ¡Se arma chido, se arma chido! ¡Ochoa! ¡No! ¡Pásala bien, güey! ¡No! ¡No! Lewandowski. ¡No, no! ¡En mi casa, güey! ¡Oh, por Dios! ¡Cardiacos segundos, paxeros! ¡Cardiacos momentos! ¡Tengo este cuate solo! ¡No se abre en ningún espacio! ¡No se abre nada! ¡Es el héroe! ¡Eres el héroe! ¡No! ¡Y tu portero! ¡Oh, por Dios! ¡Estaba solo! ¡Y el portero no! ¡No nos deja! ¡Cabezala! ¡No! ¡Tiro de esquina, tiro de esquina! ¡Otro tiro de esquina, güey! ¡Que no! ¡Que no! ¡Ochoa! ¡Recéntrala! ¡Ochoa se lesionó! ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Así es esto! ¡No! ¡Pero céntrala bien! ¡No! ¡Pásala bien! ¡Ah! ¡La mete! ¡La mete en ellos! ¡La mete en ellos! ¡No! ¡Esto es un puro! ¡Este ocho está lesionado! ¡Oh, por Dios! ¡Esto es todo! ¡Eso qué, güey! ¡Portero! 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 ¡Vilar! 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 ¡Bien! 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 ¡No lo vayas a acabar, hincha, árbitro! ¡Esto no se acaba! ¡No! ¡Pásala bien! ¡Ya se acabó! ¡Ya se acabó! ¡Ya se acabó! ¡Ya valió esta cosa! ¡Ah! ¡No, no! ¡Ya se acabó! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Sí, y a otros tendrán que... ...que explicarse por qué ganó! Yo creo que cuando se gana... ...se sacan siempre buenas conclusiones. Ahora cuando perdés, también te sacan buenas conclusiones para no volver a cometer errores. ¿Sabes? Esos duelen, esos duelen. Se fractura un tobillo. Mira qué manera de acabar el torneo con un tobillo fracturado. Bueno, duele porque pudimos haber anotado en la segunda mitad. Habíamos anotado y nos lo quitaron por una falta. Bueno, panzeros, es todo por el episodio del día de hoy. Espero les haya gustado. Si les gustó, ¿por qué no? Dejan sus pulgares arriba, sus comentarios o se suscriben a este hermoso canal para ver más Panser Copa Mundial de Clubes 2015. En el siguiente episodio tenemos al Barcelona contra el Club Brugué. No olviden tampoco publicar este video con sus amigos, amigas, perros o guacamay y todo lo que ustedes quieran, panzeros. Nos vemos en la siguiente. Bye.